Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos y bienvenidas a continuación. La campaña ubicada en el 23 de enero de Caracas, donde se cumplen seis años de la siembra del comandante supremo Hugo Chávez. A esta hora llega el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores. También se encuentra presente el ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, entre otras autoridades del alto mando militar. Hoy el pueblo venezolano se acerca al cual del hotel de la montaña para agradecer la lucha por la reivindicación que tuvo Hugo Chávez Frías, por la lucha de la reivindicación de los más vulnerables para lograr un mundo más justo, que lo recuerda como un líder internacional, ganándose además el respeto, la lealtad y la admiración de América Latina. A esta hora llega el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que un año como hoy se cumplen seis años de la siembra del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Atención, callejón de honor, atención. Hugo Chávez Frías, aquel hombre que se hizo millones, que con su amor y su carisma entregó su vida para lograr una patria nueva para todos los venezolanos. Su gran gestión dentro de la revolución bolivariana fue con un único objetivo, el compromiso a luchar por la inclusión y la igualdad de condiciones, así como también por la liberación de América Latina. Hoy más que nunca el pueblo venezolano recuerda el legado del comandante supremo Hugo Chávez, aquel militar que despertó la conciencia del pueblo de Venezuela y que tuvo en su brazo a los pueblos de la región, sembrando un legado de unidad y paz en América Latina, que permanece vigente hasta el día de hoy. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, muy buenas tardes. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, la afán es Venezuela. Leales siempre, traidores nunca. En nombre, señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señor general en jefe, Vladimir Padre López, vicepresidente sectorial de Soberenidad Política, Seguridad y Paz, y ministro del Poder Popular para Defensa, el señor almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le da la más cordial bienvenida a este acto con motivo de reconocimiento al personal militar, unidades militares y a la Policía Nacional Bolivariana, que participaron en la defensa de la soberanía nacional el 23 de febrero de 2019, y al sexto aniversario de la siembra del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, seis años de amor y lealtad, acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Honores al señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Por! ¡Con vista al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadano Nicolás Maduro Moros, atención presente en... ¡Por! ¡Atención! ¡Atención presente en... ¡Por! ¡Atención! 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 ¡Por! ¡Honores al comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Con vista al estandarte del comandante supremo y líder de la revolución... ¡Cada Fría! ¡Atención presente en... ¡Por! ¡Fir! 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 ¡Vení, vení! ¡Vení con alma! ¡Vení sin aso! ¡Eso es el Espíritu! ¡Vení, vení! ¡La patria! ¡La patria! ¡La patria! ¡Al hombro! ¡Horre! Honores al padre de la patria grande, libertador general en jefe, Simón Bolívar. ¡Poncha, poncha los ojos! ¡Al estandarte del padre de la patria grande, general en jefe, libertador Simón Bolívar! ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Presenten! ¡Por! ¡Por! Hino Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Gloria al bravo pueblo Letra de Vicente Salia, música de Juan José de Landaeta En la voz de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Se invita a todos los presentes a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional Bolivar, mi padre Bolivar, lo hemos visto Bolivar Y un poco le pregunté en silencio, orando A que hubiera preguntado Neruda, padre, eres tú Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo En la voz de nuestro comandante supremo Hugo Chávez En la voz de nuestro comandante supremo Hugo Chávez ¡Arriba! ¡Arriba! Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto Porciano Teniente Coronel Hilar José Larrante Sosa Comandante de la Agrupación de Parada Comandante Hugo Chávez Hoy para siempre Comandante Chávez Reiteramos nuestro compromiso Que seguiremos siendo fieles a tu pensamiento, a tu obra, a la revolución bolivariana El heroico pueblo venezolano Y garantizamos con nuestras vidas la patria Tus luchas, tus esfuerzos, tus batallas emprendidas No se perderán en nuestras manos Seguiremos levantando nuestras espadas y banderas A la paz Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Que han pasado Y su presencia hoy es más vigente que nunca Seis años Que una tarde como hoy Lo vimos partir A la inmortalidad Como dijera siempre Nuestro cantor del pueblo Lo vimos cambiar de paisaje Para El dolor de un pueblo El dolor de su fuerza armada nacional bolivariana Seis años Seis años de combate Que nos hacen sentir muy seguros De que comandante Chávez Sembró en tierra fértil En corazón fértil Y aquí está Seis años después Su pueblo Su fuerza armada nacional bolivariana Victoriosos De pie Enfrentando una de las batallas épicas más grandes Que pudiéramos nosotros imaginar nunca Enfrentando los poderes mundiales del imperialismo norteamericano Seis años después Diciéndole Al espíritu inmortal del comandante Hugo Chávez Chávez tú eres presente Chávez tú eres futuro Chávez tú eres pueblo Chávez Estás aquí En este patio En su patio Del cuartel del 4 de febrero Está presente En su fuerza armada nacional bolivariana Cuando los militares de Venezuela Gritan A los cuatro vientos del mundo Leales siempre Traidores nunca Los grita La voz de Chávez Que está más vigente y viva que nunca Los grita La conciencia de Chávez Leales siempre Traidores nunca Grita nuestro pueblo Con su fuerza armada Es un día de muchos sentimientos encontrados Quiero saludar de manera muy especial Al maestro Hugo de los Reyes Chávez Padre de nuestro comandante Presente A sus hermanos Adán Argeni A sus Familiares Un abrazo Sincero Cariñoso Fraterno Profundo Solidario Y mandarle un saludo A doña Elena A su madre Y a toda su familia Y a todo el pueblo Es un día de sentimientos encontrados Si bien es bien Hemos vivido intensamente Cada día Cada día Cada semana Cada mes De estos seis años De estos seis años Combatiendo Luchando A veces avanzando A veces bien A veces regular A veces mal Siempre hemos tenido En nuestra presencia El espíritu de él La fuerza de él Por eso es que digo Que Chávez Está presente Y también digo Que nuestro comandante Chávez Nuestro comandante Supremo Es más futuro Que cualquier otra cosa Chávez es muy Muy fuerte Hacia el futuro Chávez Son los valores Y los sueños Por los cuales Aún hoy Hay que dedicar La vida entera Chávez En la esperanza Renovada De que Un mañana mejor Es posible Así que Con gran fuerza espiritual Con gran orgullo Nacional Lo autorizo Señor Teniente Cornel A iniciar Los actos Que en nombre Del pueblo De Venezuela Hacemos Para recordar A nuestro comandante Chávez Y gritar Chávez vive Seis años de lucha Seis años de victoria Autorizado Chávez vive La patria sigue Viviremos y venceremos Nace en el seguido Traidores nunca El comandante El comandante Jefe Permiso para Retiar Autorizado Comandante Supremo Chávez Hoy En medio De la ausencia Física Del gigante Del siglo 21 Sus hermanos De vida Y lucha Sigue en su camino Leales siempre Y traidores nunca Proyecto Bolivariano Hoy reconociendo Los deberes Y derechos De un pueblo Rebelde Heroico Y bravío Que desde ahora Y para siempre Ratifica su compromiso De defender Los logros De la revolución Bolivariana Y el legado inmortal Del líder humanista Y socialista Hugo Rafael Chávez Frías Cadete por siempre Pista Pista Fren Descanse Por Adiscre Imposición de Condecoraciones En el presente acto Se impondrán Las siguientes Condecoraciones Orden de defensa Nacional En su primera Segunda Y tercera Clase Y servicios Distinguidos Del ministerio Del poder Popular Para defensa En su única Clase Impone El señor Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Condecoración Defensa Nacional Grado Comendador Primera Clase Ciudadano General de División Alberto Mirtiliano Bermúdez Valderrey Comandante De la Zona Operativa De Defensa Integral Bolívar Chávez vive Independencia Y Patria Socialista El sol De Venezuela Nace en el Esequibo Leales Siempre Traidores Nunca Buenas tardes Mi comandante En jefe Permiso Para recibir La condecoración Que se me Otorga La condecoración Es para ti Todo el personal Que está bajo tu mando En el Estado Bolívar Por la victoria Del sábado 23 de febrero Sábado De defensa De soberanía Defensa De la paz Y sábado Que la victoria Nos pertenció Muy bien Gracias Comandante Orden Cumplida Adelante Mucha fuerte Chávez vive La patria sigue Independencia Socialista Vivimos y venceremos El sol De Venezuela Nace en el Esequibo Leales Siempre No Idoles Nunca Mi comandante En jefe Permiso Para retirarme Adelante Ciudadano General de Brigada Juan Fulbarán Quintero Comandante Del comando De zona De la Guardia Nacional Bolivariana Número 21 Táchira Chávez Independencia Y patria Socialista El sol De Venezuela Nace En el Esequibo Leales Siempre Siempre Traidores Nunca Buenas tardes Mi comandante Jefe Solicito su autorización Para recibir la condecoración Que se me otorga Igualmente Condecoración Para usted Pero cuando digo usted Para todo el personal De la Guardia Nacional Bolivariana Que obtuvo La victoria Defendiendo La soberanía La integridad El territorio De Venezuela Ante la agresión Que se pretendió De Colombia 23 de febrero Fue día de victoria Absoluta Para la patria Ante el mundo Y ante el pueblo Aplausos Independencia Y patria Socialista Viviremos Y venceremos El sol de Venezuela Nace en el Esequibo Leales Siempre Traidores Nunca Mi comandante Jefe Autorizado Condecoración Defensa Nacional Grado Oficial Segunda Clase Al Teniente Coronel Frankl Rivero Bayoni Mayor Jesús Eduardo Daza Gómez Mayor Gerson Villarreal Gómez Y Mayor Julián José Alzuata Belisario ¡Hoy! ¡Aleís! ¡Quiere! ¡Sabludo! ¡Chave vive! La patria sigue Independencia Y patria socialista Viviremos Y venceremos El sol de Venezuela Nace en el Esequibo Nace en el Esequibo Leales Siempre Traidores Nunca Mi comandante En jefe Permiso hablar con usted Solicito su autorización Para recibir las condecoraciones Que se nos otorgan Teniente Coronel Franklin Rivero Bayoni Comandante Del destacamento 212 De la Guardia Nacional Bolivariana Con sede En San Antonio Estado Táchira Ustedes saben La primera línea La primera línea De protección De la patria No pueden fallar Amén Igual que Felicito Mayor Jesús Eduardo De la Guardia Nacional De la Guardia Nacional Bolivariana Su tercera clase Servicios distinguidos En su única clase Todo esto Como parte De las luchas Incansables Del personal militar Del cuerpo Castrense Nacen en ese equipo Nacen en ese equipo Traidores nunca Comandante jefe Permiso carretear Autorizado Felicidad Los seis años De la siembra Del comandante eterno Hugo Chávez Frías Son seis años En una tarde como hoy Lo vimos partir Hacia la inmortalidad Son seis años De combate Que nos hacen sentir Muy seguros Seis años después Su pueblo Su fuerza armada Nacional Bolivariana Victorioso de pie Enfrentando todos los ataques Le decimos al legado De Hugo Chávez Tú eres el futuro Tú eres el pueblo Venimos y venceremos Leales siempre Traidores nunca Mi comandante en jefe Buenas tardes Buenas tardes Permiso para hablar con usted Autorizado Solicito autorización Para recibir la condecoración Que se nos otorga Ahí está ahora Para las personas Que sintonizan Venezolana de Televisión Se realizan la imposición De condecoraciones Al personal militar En sus distintas clases Capitán Sergio Lugo Blanco Es el oficial de personal De la 21 Brigada De Infantería Motorizada Con sede en San Cristóbal Estado Tachira A esta hora Hace entrega De las condecoraciones Defensa Nacional Grado Caballero En su tercera clase Al capitán Juan Hernández Gil De San Cristóbal Estado Tachira Se encuentran también Presentes Los distintos Integrantes Del alto mando militar El ministerio El ministro Para la defensa General en jefe Vladimir Padrino López El almirante Remigio Ceballos Hichazo Comandante Estratégico Operacional De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Condecoración Servicios distinguidos Del ministerio Del poder popular Para la defensa En su única clase Sargento mayor De segunda Roger Rondón Oropesa Sargento primero Ricardo Barbosa Rodríguez Sargento segundo Recibe a esta hora Los servicios Distinguidos En su única clase Son parte De las condecoraciones Que entrega El presidente De la República Bolivariana De Venezuela Y comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Al segundo Al sargento mayor Roger Rondón Oropesa En su única clase Hace entrega De estas Condecoraciones Sargento mayor De segunda Roger Rondón Oropesa Es plaza De la tercera Compatía Recordemos Que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ha sido La columna Vertebral Para la paz Así lo ha destacado El comandante En jefe Nicolás Maduro Moros En distintas Alocuciones Y en distintas Actividades Con el alto Mando militar Un día como hoy También se encuentran Presentes Parte del gabinete Ministerial En el cuartel De la montaña Para conmemorar Seis años De la siembra Del comandante Supremo Hugo Chávez Son seis años De combate Seis años De lucha Que nos hacen sentir Muy seguros Decía Hace pocos minutos El jefe de estado Nicolás Maduro Moros Le decimos Al legado De Chávez Tú eres el futuro Tú eres el pueblo Es un día De muchos sentimientos Encontrados Es un día Donde recuerdan Al comandante Chávez Por su incansable Lucha también Un hombre Que siempre Fue leal Y participe En toda La unión Cívico-militar Siempre destacaba La unión Cívico-militar Para la defensa De la nación A las unidades Militares Y policiales Imposición De la condecoración Defensa Nacional Grado Caballero En su tercera clase Comando De la zona Operativa De defensa Integral Número 62 Bolívar Comando A esta hora La condecoración De las unidades Militares Y policiales Defensa Nacional Grado Caballero En su tercera clase Lo reciben Los integrantes Del comando De la zona De la Guardia Nacional Bolivariana Número 43 Capital También lo reciben El comando De la zona De la Guardia Nacional Bolivariana Número 52 Del estado Anzuategui Además Se encuentran Presentes Las unidades Militares Y policiales Del comando De la zona Número 51 Del estado Monagas La 21 Brigada De Infantería Motorizada La 25 Brigada De Infantería Mecanizada El comando De la zona Número 62 De la Guardia Nacional Bolivariana Del estado Bolívar Así como también La 51 Brigada De Infantería De Selva Realizan Estas Condecoraciones A las unidades Militares Y policiales Por parte Del presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Y comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Comando De zona De la Guardia Nacional Bolivariana Número 52 Anzuategui A esta hora El jefe de estado Realiza Las condecoraciones De las unidades Militares Y policiales A la defensa Nacional Grado Caballero En su tercera Clase El comando De la zona De la Guardia Nacional Bolivariana Número 43 Capital Comando De zona De la Guardia Nacional Bolivariana Número 52 Del estado Anzuategui El comando De la zona Número 44 Del estado Aragua También Por Monaga Se encuentran Presentes Las unidades Militares Y policiales Así como La 21 Brigada De Infantería Motorizada Y las 25 Brigada De Infantería Mecanizada 21 Brigada De Infantería Motorizada El comando De zona Número 62 De la Guardia Nacional Bolivariana Del estado Bolívar Se encuentra Presente Acá En el cuartel De la montaña La 51 Brigada De Infantería De Selva El comando De zona Número 81 De la Guardia Nacional Bolivariana 25 Brigada De Infantería Mecanizada Y parte De los integrantes De la Policía Nacional Bolivariana Destacando Todo el esfuerzo Y todo el trabajo Que han hecho En defensa De la nación Como la columna Vertebral De la paz Como lo ha reiterado El jefe de estado En distintas Transmisiones Recordemos Recordemos Que el día De hoy Se encuentran Presentes En el cuartel De la montaña Donde el pueblo Venezolano También Se ha acercado Para agradecerle Al comandante Hugo Chávez Por la lucha De los más Vulnerables Ganándose El respeto Como líder Internacional La Fuerza Armada Nacional Bolivariana El día de hoy Lo recuerda Como aquel hombre Que se hizo millones Que con su amor Y su carisma Ha entregado Su vida Para lograr Una patria nueva Para los venezolanos En unión cívico-militar Su gran gestión Lo recordamos También Dentro De la revolución Bolivariana Con un único Objetivo El compromiso De luchar Por la inclusión Y la igualdad De condiciones No solo en Venezuela Sino en América Latina Hoy más que nunca La Fuerza Armada Nacional Bolivariana En sus cuatro componentes Recuerdan El legado Del comandante Hugo Chávez Aquel militar Que también Despertó la conciencia Del pueblo venezolano Y que tendió Sus brazos A los pueblos De la región Sembrando Un legado De unidad Y paz En América Policía Nacional Bolivariana A esta hora Realizan Las condecoraciones A las unidades Militares Y policiales Defensa Nacional Grado Caballero En su tercera clase A la Policía Nacional Bolivariana Se encuentra El jefe de Estado Acompañado De distintos Integrantes Del alto Mando Militar A esta hora Podemos ver A través de las pantallas De Venezuela De televisión Como realizan Como realizan Estas condecoraciones Reciben Estas condecoraciones Por su lucha Incansable En unión cívico Militar Se encuentra presente El ministro Pueblo venezolano Al legado Al legado de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez Por parte De la juventud Militar En conmemoración A los seis años De su siembra Hoy 5 de marzo Del 2019 Nos reunimos En este lugar sagrado Para recordar Y hacer honor A nuestro comandante Supremo Y eterno De la revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías Cuando se cumplen Seis años De su siembra Inmortal Usted Mi comandante Chávez Fue padre Y guía De un pueblo Que se encontraba Engañado Y oprimido Su incansable Sacrificio Nos permitió Alcanzar Una segunda Independencia Enseñándonos A superar Los obstáculos Y las dificultades Usted Mi comandante Nos llenó De esperanza Y nos permitió Soñar Por un nuevo Derecho A ser libres Visibilizando A los excluidos Sacándolos De las tinieblas Del abandono Y del sufrimiento Hoy te rendimos Tributo Mi comandante Chávez Porque fuiste Grande entre los grandes Bondadoso Y misericordioso Dando la vida Por tu pueblo Y por garantizar Sus beneficios sociales Más anhelados Lográs Es dar acceso Libre y gratuito A la educación A la salud Y a la seguridad Social Mi comandante Chávez Siempre serás Inmortal Porque lograste Sembrar En nuestros corazones El sentimiento Más noble Que nuestro señor Jesucristo Enseñó al mundo El amor Por el prójimo Y por el más necesitado Te admiramos Porque fuiste Claro en tus ideas Decidido en tus acciones Y firme En tus convicciones Construiste Una patria Inexpugnable Gracias a la unión Cívico-militar Binobio indivisible Que hoy en día Está dispuesto A dar la vida Si fuera necesario Demostrado El pasado 23 de febrero Cuando fue defendida Con estoicismo Y gallardía La soberanía De nuestro sagrado Territorio Así como la dignidad Y el gentilicio Del pueblo venezolano En contra de los malévolos Planes del imperialismo Me enorgullezco En decir Que hoy la patria Está más viva Y fuerte que nunca Que está cargada De moral De voluntad De lucha De conciencia revolucionaria Y compromiso patrio Al igual que tú Llevamos el fuego sagrado Encendido En nuestras almas Como la más energía milagrosa Que nos impulsa A seguir adelante Amado Chávez Quiero que sepas Que vives y vivirás En nosotros por siempre En cada respiro Y en cada latido De nuestros corazones Dispuesto a levantar La voz de dignidad Y de libertad En todos los rincones Del pueblo Te decimos Que tu revolución También es nuestra Y llegó para quedarse No tiene vuelta atrás Porque es del pueblo Es autóctona Es pura Es inédita Mi comandante Chávez Aquí está tu pueblo Aquí está tu juventud militar Orgullosa La cual represento Y está tu fuerza Armada Nacional Bolivariana Como un todo Que delante de ti Reafirmamos nuestro juramento De lealtad A tu legado Juramos ante Dios Y la patria En presencia De la bandera De nuestro comandante En jefe Y presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Moros Y de nuestro pueblo Venezolano Juramos continuar Construyendo Una patria Bolivariana Revolucionaria Socialista Y antiimperialista Que defienda Los derechos Más sagrados De los venezolanos Su independencia Y su libertad Juramos luchar En perfecta unión Cívico-militar Para defender Las garantías sociales De la nación Venezolana Y por los principios De igualdad Y justicia De nuestro noble pueblo Para garantizar El bien común Que viva la patria Que viva Bolívar Que viva nuestro comandante Chávez Que viva nuestro comandante Presidente Nicolás Maduro Moro Que viva la juventud Rebelde Que viva el pueblo Venezolano Chávez vive Independencia Y patria socialista Leales siempre Muchas gracias Atención Fir Al hombro Por Pista Chávez Chávez vive La patria sigue Independencia Y patria Socialista Viviremos Y venceremos Nace en el Esequibo Traidores Nunca Mi comandante En jefe Le participo Que el acto Con motivo De la conmemoración Del sexto aniversario De la siembra Del comandante Supremo Y eterno Líder De la revolución Bolivariana Hugo Rafael Chávez Fría Chávez Fría Ha concluido No ha concluido Ni va a concluir Porque el acto En homenaje Al comandante Chávez Continúa y continuará En nuestro corazón De aquí en adelante Y seguirá En el pasar Del tiempo Afirmándose Sembrándose Cada vez más Su idea De justicia De independencia De igualdad De socialismo Del siglo XXI Su idea De dignidad Bolivariana Seguirá Sembrándose Afirmándose Profundo Nosotros Tuvimos La dicha Histórica De tener Al comandante Supremo Hugo Chávez Como maestro Tuvo Nuestro pueblo Al comandante Chávez Como líder Como maestro Como impulsor No ha habido Un líder Como él Marcó Una época Histórica Solo comparable Con la época Sin lugar a duda El comandante Chávez Adquirió En la epopeya Que le tocó Dirigir Desde su humilde Pueblo De Sabaneta Adquirió Un tamaño De gigante Ocupó El espacio Del corazón Vibrante Del pueblo Construyó Una ideología En Bolívar Un cuerpo De valores Construyó Las bases De una nueva Democracia Echó Echó De la Venezuela Potencia Vista Como una nueva Economía Hacia el futuro Puso a Venezuela Con voz propia En el mundo En el concierto De las naciones Levantó Nuestra bandera Tricolor La bandera de Bolívar Y la llevó Por el mundo entero Ayudó A abrir Los caminos Del mundo Multipolar Multicéntrico Que ya existe Y fraguó Las grandes Alianzas En el mundo Bajo Con la bandera Del respeto Y la igualdad Con las grandes Potencias Insurgentes Del siglo XXI Una obra Inmensa En un breve Laxo Muy breve De existencia Física Pero lo que Sembró Fue tan profundo Que aquí va Cuántas pruebas Nos ha puesto La vida Cuántas pruebas Hemos pasado En seis años Piensen ustedes Compatriotas Con sinceridades En su corazón Hace seis años En el dolor De la partida Del comandante Chávez Podíamos pensar Que éramos Capaces Que éramos Tan fuertes Para soportar Tantas agresiones Pasar tantas pruebas Y estar hoy Victoriosos Seis años Después Lo podíamos pensar Hubo quienes Pensaron Que no Que esto Se acababa Hubo quienes Pensaron De buena fe No Esto no sigue No, esto no sigue Más Esto se acabó Hubo quienes Pensaron De mala fe Y traicionaron La revolución Y hoy están Secos En su traición Y en su soledad Sin pueblo Sin patria Sin destino Los que han Traicionado Los que han traicionado A Chávez Están secos Y condenados A la soledad Y a la derrota Eterna En los que le queda De vida A los traidores Les corresponde La soledad Y la derrota Y a las traidoras También Una minoría De oportunistas Y cobardes Que ante las primeras Dificultades Movieron negocios Para traicionar La revolución Seis años después Yo les puedo decir Estamos en batalla Estamos enfrentando La agresión Imperialista Más poderosa Que jamás Haya investido Contra Venezuela En 200 años De república Agresión económica Política Diplomática Agresión interna De sabotaje Intentos De perturbar La vida nacional Pero yo les digo Como les dije A los militares Que acabo de condecorar Por la victoria Del 23 de febrero Al defender Nuestra frontera Nuestro destino Militares de la patria Nuestro destino Hombres del pueblo Es la victoria Nadie ni nada Podrá perturbar La paz de la república Venezuela Venezuela seguirá en paz Este año Y los años Que están por venir Aferrados A la palabra A la idea A la sonrisa A la voz Al legado De nuestro comandante Chávez Tenemos De donde agarrarnos Tenemos Una raíz profunda En la historia Bolívar Zamora Simón Rodríguez Hueca y Puro Cipriano Castro Francisco de Miranda Antonio José de Sucre Una raíz profunda Y tenemos un tronco Sólido Nuestro comandante Hugo Chávez Su energía Su capacidad Tenga la seguridad Tenga la seguridad Teniente Coronel Jefe de la parada Que estamos del lado correcto De la historia Defendiendo La causa justa De la historia Defendiendo a Venezuela Hoy más que nunca Llamo a la defensa De la paz De la patria De la independencia Y la integridad territorial Llamo a la unión nacional Hoy a los seis años De la partida De Hugo Chávez Llamo a la unión De Venezuela Para defender La patria Con mucho amor Con mucha interesa Con mucha firmeza Unión cívico-militar Unión nacional Unión Con sabiduría Con inteligencia No podemos caer En provocaciones Nunca Allá ellos Que sigan con su juego De muchachos En sus provocaciones Acá nosotros La patria Acá nosotros El pueblo Trabajo Y más trabajo Estudio Y más estudio Unión cívico-militar Y más unión cívico-militar Para que ustedes vean Cómo se le abren Las puertas De la victoria Política De la paz Y de la prosperidad De nuestro pueblo Lo dije Y lo hemos cumplido Lo dije Porque sabía Cuál iba a ser La agresión Que venía Se lo dije A ustedes O no se los dije Frente a cualquier Circunstancia Nervios de acero Lo dije O no lo dije Y ustedes Me escucharon Frente a cualquier Circunstancia Nervios de acero Lo dije Calma y cordura Máxima conciencia Y movilización Popular permanente Ahí está la fórmula Mira por donde vamos Hoy estamos Hoy estamos victoriosos Hoy más que nunca Estamos victoriosos Frente a la conspiración Frente al chantaje Frente a la agresión Imperialista Utilizando la fórmula De la movilización popular De la conciencia De la unión cívico-militar Mano segura No se tranca Cuando uno tiene las piezas Que juega aquí Que juega allá Cuando uno tiene La estrategia El cálculo Y la suerte Lo beneficia ¿Verdad? Mano segura No se tranca Uno va jugando Y avanzando Sigamos avanzando Este mes de marzo Va a ser un mes Más bonito todavía Hoy es martes De carnaval Coincidió este día De tantos recuerdos De tanta remembranza A nuestro comandante Chávez Con el martes de carnaval Millones de venezolanos Se han movilizado En carnaval En familia Mientras una minoría Alocada Continúa Con su odio Con su amargura Allá ellos Ni les paremos bolas Compatriota Vamos a pararles Al trabajo Al estudio A la unión nacional A ellos Ni les paremos bola Que siga la minoría Alocada En su amargura Los vamos a derrotar Tengan la seguridad Choluta Por Chávez Lo haremos Por la historia Grande de la patria Lo haremos Por Venezuela Lo haremos Tengan la seguridad ¡Fuego! Sigamos tomados De la mano Juntos Unidos Sigamos trabajando En marzo El próximo 8 de marzo Tenemos el día De la mujer Importantes anuncios Voy a hacer Y hay una gran movilización De las mujeres Venezolanas El próximo 9 de marzo El próximo 9 de marzo Sábado Se cumplen 4 años Del decreto infame De Barack Obama Declarando a Venezuela Una amenaza Inusual Extraordinaria A la seguridad De Estados Unidos ¿Se acuerdan? El decreto Obama Se cumplen 4 años Y el 9 de marzo Yo lo decreté Como el día Del antiimperialismo Bolivariano Y vamos a las calles El 9 de marzo A marchas Antiimperialistas A conmemorar El día Del antiimperialismo Bolivariano A la calle El pueblo Al combate El pueblo 9 de marzo El pueblo En las calles Marzo De movilización De conciencia De trabajo De unión nacional Marzo ¿Sí? Es la mejor forma Si hoy pudiéramos Preguntarle A comandante Chávez Comandante ¿Cuál es la mejor forma De recordarlo? ¿Cuál es el mejor homenaje Que se le pudiera hacer A Chávez? Yo estoy seguro Que escucharíamos Su voz Y nos diría Si quieren hacerme Algún homenaje El cual no me merezco Nos diría con su humildad Manténganse En la lucha Manténganse En la calle Enfrenten al imperialismo Y a la oligarquía Derroten al imperialismo Y a la oligarquía Y será el mejor homenaje Para Hugo Chávez Fría Estoy seguro Manténganse con la moral en alto Manténganse unidos Que nadie se deje Engañar Que nadie se deje Confundir Nuestra lucha es por la patria Mujer Nuestra lucha es Por el futuro Y el destino De los niños y las niñas De esta patria Esa es la lucha Compañero Compañera Diosdado Cabello Compañera vicepresidenta Delci Rodríguez Vicepresidente Taret Aristóbulo Mota Menéndez Canciller Ministros Compañeros militares Del Estado Mayor Superior Invitado Seis años de batalla Aún el recuerdo Está muy fresco Creo que así será Por siempre Pasarán los años Pasarán las décadas Y será imposible Borrar la presencia La palabra Y la fuerza Que esa palabra tenía Cuando venía De la verdad De nuestro comandante Chávez Hemos tenido Un gran líder Y aún Así lo consideramos Es nuestro gran líder Como él No ha habido Ni habrá El único gigante Que se acerca A la fuerza Al impacto histórico De ese gran líder El único gigante Es el gigante pueblo Y mientras ese gigante pueblo Se mantenga en combate Chávez vivirá Por siempre En nuestro corazón Y en nuestra historia Que viva la memoria eterna Del comandante Chávez Y gritemos Desde el corazón A esta hora Chávez vive La patria Sigue Sigue Teniente Coronel No está autorizado A terminar el acto El acto Continuará Adelante Tendido Mi comandante En jefe Vista Al Spring Honores A la bandera Nacional Con vista A la bandera Nacional Atención presente Por Al hombro Por Honores Al padre De la patria Grande Libertador General en jefe Simón Bolívar Con vista Al estandarte Del padre De la patria Grande General en jefe Libertador Simón Bolívar Atención presente Atención presente Atención presente Al fútbol Al fútbol Al fútbol Al fútbol ¡Al hombro! Honores al Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, cadete por siempre. Con vista al estandarte del Comandante Supremo y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, atención presente. ¡Venga su el lú, venga su el lú! ¡Vení, vení! ¡Vení con armas! ¡Vení sin ti, adiós! ¡Vení sin ti, adiós! ¡La patria! ¡La patria! Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Con vista al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadano Nicolás Maduro Moros, atención presente hoy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Con formación del Callejón de Honor! ¡Con formación del Callejón de Honor! ¡Marca el encuentro! ¡Marca! 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 ¡Cierre! ¡Alicre! ¡Chun! Es parte del acto de comunicación de los seis años de la siembra del comandante supremo Hugo Chávez Frías, que se realiza acá en la parroquia 23 de enero, en el cuartel de la montaña! ¡Qué recordamos! ¡No hemos terminado! Decía y recordaba el presidente de la República, Nicolás Maduro, la obra inmensa de Hugo Chávez. El presidente supremo al lado, de Sion Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al lado del pueblo de Venezuela. Seguiremos tu lucha, seguiremos tu legado. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos, leales siempre, traidores nunca. Venceremos. De su inmirable amor hacia el ser más consciente y va a vencer. ¡Dios te bendiga, señor de la muerte! ¡Te amamos! Afinemos el rumbo. Démosle a nuestros hijos y a nuestros nietos una paz. Si alguien quiere saber cuál es mi patria, no la busque, tendrá que pelear y luchar por ella. Yo llamo a los venezolanos a luchar todos para que tengamos patria, para que tengamos una Venezuela verdadera, una democracia verdadera. Tengamos conciencia de nuestras raíces, de dónde venimos, cómo fue que nacimos y para qué nacimos. Nacimos para una revolución, nacimos para la independencia y nacimos además para la grandeza. Para hacer a esta patria independiente, libre y cada día más grande. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! Camino, sigue el camino, de piedra, de tierra, de los pueblos, hallarás las huellas del amor. Las pisadas de Hugo Chávez, vencedor. Hoy tenemos patria y pase lo que pase, en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria. Tengo patria y se llama Venezuela. Yo tengo patria. Yo tengo patria porque yo soy Chávez. Yo tengo patria. Hoy, mañana y siempre tenemos patria. Más que nunca hoy tenemos patria. La patria es el hombre, que no pisa en la patria. La patria es el hombre. Conmemoración de los seis años de la siembra del comandante supremo Hugo Chávez, que se realiza acá en el cuartel de la montaña, donde el pueblo venezolano recuerda también la lucha inmortal. Hace pocos minutos se le rindió tributo al líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Además, recordaba el presidente de la república, Nicolás Maduro, la siembra, el amor y la lealtad que ha dejado el comandante supremo Hugo Chávez. Su idea de dignidad bolivariana seguirá sembrando. Lo recordaba también la juventud militar, tras un acto en homenaje desde el cuartel de la montaña. Una obra inmensa ha dejado al líder de la revolución bolivariana. Fue tan profundo que aquí continúa, seis años después de la siembra del líder eterno. ¿Cuántas pruebas ha pasado Venezuela desde aquel 5 de marzo del año 2013? También indicaba que estamos en el lado correcto de la historia y hoy más que nunca llamó a la unión nacional para defender la patria con interés y sabiduría, sobre todo en unión cívico-militar. También reiteraba que frente a cualquier circunstancia, los nervios de acero, calma y cordura le hacía este llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la movilización permanente, hoy más que nunca victoriosos, reforzando la conciencia de la unión cívico-militar. También indicó que el próximo 8 de marzo habrá una gran movilización por la mujer venezolana, esa mujer tan recordada por el comandante supremo Hugo Chávez, y esa labor feminista que hacía siempre el líder eterno. A esta hora, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra en el cuartel de la Montaña, en compañía de la primera combatiente Cilia Flores, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, entre otras autoridades del alto mando militar y del gabinete ministerial. Este 5 de marzo, los venezolanos rinden tributo al comandante Hugo Chávez, a propósito de cumplirse 5 años de su siembra. Hoy el pueblo venezolano se acerca al cuartel de la Montaña para agradecer su lucha por la irrevindicación de los más vulnerables para lograr un mundo más justo, que lo recuerda como un líder internacional, ganándose el respeto, la lealtad y la admiración de América Latina. Hugo Chávez, aquel hombre que se hizo millones, y con su amor y su carisma entregó su vida para lograr una patria nueva a los venezolanos. Su gran gestión dentro de la Revolución Bolivariana fue con un único propósito, el compromiso de luchar por la inclusión, la igualdad de condiciones, y también llevar la liberación de América Latina. Desde tempranas horas el pueblo venezolano llega a este espacio tan emblemático. Para el pueblo venezolano, para conmemorar ese pensamiento de Hugo Chávez, y es que no solo las autoridades del tren ministerial, también llegan a este emblemático lugar, integrantes de las misiones y grandes misiones, representaciones de movimientos sociales, del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la Juventud, milicianos y niños y niñas del país. A esta hora vamos a escuchar palabras de Adán Chávez. Adán Chávez, María Rosa, a todos y a todas, compañeros, en algo más un cuidado, bueno y con la compañera. Bueno, se van a venir aquí seis años después. Nunca era fácil, no lo haría con el paso. Pero me solicitaron unas palabras, como hace seis años, y aquí hay todo. A su tiempo, a su tiempo, a nombre de todas las familias. No se preocupan, 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 sino se preocupan, no se preocupan por una compañera. Si no, se preocupan, pues, estaba aquí, y aquí, presenciando la primera parte del acto, Como dijo Nicolás, y pensando qué decir en esta segunda parte, felicitaciones a todos los condecorados, condecoradas, es una muestra directa de ese reconocimiento que hacemos todos, el gobierno nacional, el pueblo de Venezuela en general, a esos valientes, a esas valientes de la patria que han sabido defender el honor de nuestra tierra. Y el presidente en su primera intervención recordó al padre Cantor, y coincidimos, estaba pensando qué decir, por dónde empezar, y recordaba a Alí Primera, que más que el padre Cantor, debemos tener en cuenta que fue y será también siempre un militante revolucionario, un militante de la cultura revolucionaria, de la resistencia, de la conciencia del pueblo. Y Alí Primera fue uno de nuestros maestros, en esos años, en esos primeros años de inicio de la lucha revolucionaria, este humilde servidor con el comandante eterno, siempre tuvimos al padre Cantor como una referencia importante con su canto, con su ejemplo, con su compromiso de lucha, y creo que debemos tenerlo presente y decir con él entonces, con Alí Primera, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, y a partir de este momento es prohibido llorarlo. que están y estarán siempre con nosotros. También nos decía Alí, y sigue diciendo, si no sirve mi canción para que se encienda tu alma, quema entonces mi guitarra, pero que crezca la llama, esa llama debe seguir creciendo como lo ha venido haciendo, así lo ha estado demostrando nuestro pueblo, sin ninguna duda. Y eso se relaciona con lo que me parece, en mi humilde opinión, y seguro que ustedes comparten eso conmigo, de alguna manera lo mencionaba también Nicolás en sus palabras, nuestro hermano, presidente, camarada, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, hijo de Chávez, entonces es nuestro hermano y es nuestro sobrino también, hermano y sobrino de la vida. Se menciona, y lo acaba de recordar Nicolás, y lo decimos con mucha convicción, una de las mayores fortalezas, si no la mayor, de este proceso, de esta revolución bolivariana, y que es legado de Chávez, es la unión cívico-militar. Y aquí lo estamos mostrando una vez más, a través de esas condecoraciones que el pueblo le entrega a sus soldados y a sus soldadas, estamos mostrando una vez más esa gran fortaleza. Unión cívico-militar para seguir venciendo. Nada ni nadie nos detendrá. Y es efectivamente el mejor honor, el mejor homenaje que podemos hacerle a nuestro Comandante Eterno un día como hoy, a seis años de su partida física. Seguir con mucha unidad, con mucha conciencia, con mucha organización, con mucha convicción, con mucha lealtad, cada día con mayor unión, dispuestos a lo que sea necesario para seguir defendiendo nuestra patria. Para seguir acumulando victorias. Es lo que hemos hecho. Es lo que hemos demostrado como pueblo. Que hemos decidido ser definitivamente libres y que nada ni nadie nos sacará de ese camino. Haga lo que haga el Imperio Norteamericano y sus aliados, nosotros como pueblo vamos a seguir venciendo. Y queremos seguir en paz, construyendo esta revolución bolivariana, construyendo nuestro socialismo bolivariano, pero también lo hemos dicho en otras oportunidades. Y es lo que seguimos mostrando a través de esa unión cívico-militar. Que no se equivoquen con nosotros. Estamos dispuestos y preparados, preparadas las compañeras para defender nuestro territorio en el terreno que sea necesario. Nada ni nadie hará retroceder esta revolución. Al contrario, seguiremos avanzando. Así que con Chávez entonces, debemos entonces seguir gritando unidad, lucha, batalla y victoria. Muchas gracias. Un gran abrazo para todos. Allí tienen ustedes las declaraciones de Adán Chávez, hermano del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Recordaba pues esa lucha que tenía incansablemente el comandante supremo en unión cívico-militar. Y que a través de las condecoraciones que se realizaron hace pocos minutos, se demuestra esta unión que tiene el pueblo de Venezuela con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hacía un llamado a la unidad, a la conciencia, a la movilización. Y que continuarán dispuestos a seguir defendiendo la patria. Hemos decidido ser libres. Queremos seguir en unión cívico-militar. Preparados para defender en el terreno que sea necesario la defensa de la nación. A esta hora, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela realiza un homenaje al comandante supremo Hugo Chávez desde el cuartel de la montaña. Lo acompaña la primera combatiente, Cilia Flores, la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón. Algunos de los familiares también del comandante supremo Hugo Chávez. Y es que vale acotar que también se ha acercado al pueblo venezolano en este homenaje realizado en el cuartel de la montaña por tantos programas sociales que garantizaron este derecho transversal, no solo a una vida libre, sino también a la educación primaria, a la secundaria, a la universitaria, a una salud digna, a viviendas de calidad. También recordemos que redujo considerablemente el costo de algunos servicios básicos y generó oportunidades de acceso social a la población más vulnerable del país. Esa población que hoy se acerca para brindarle su agradecimiento como parte de la lealtad a ese legado que se hizo millones luego de aquel 5 de marzo del año 2013. Se encuentran también presentes algunos integrantes de las misiones educativas como Robinson, Sucre y Rivas que constituyeron ese gran sueño del comandante Hugo Chávez. Se encuentran presentes también parte del alto mando militar para agradecerle también todas las luchas, todos los logros sociales, militares, esa unión cívico-militar de la que tanto destacaba el comandante Chávez, esa unión cívico-militar por la que tanto trabajó ese acercamiento del cuerpo castrense de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con todos los ciudadanos de manera directa. Durante su gestión, recordemos que se asignó también el acceso a la educación declarando a Venezuela como territorio libre de analfabetismo en aquel 28 de octubre del año 2005. Todo esto gracias a los logros en materia de educación como la creación de las misiones educativas como Robinson, Rivas y Sucre. La cultura y el deporte también destacaba el comandante Chávez como uno de sus principales motores dentro de la revolución bolivariana. Se han acercado también deportistas y atletas para agradecer ese legado que sigue vigente. Recordemos que el líder de la revolución bolivariana siempre le dio prioridad a la cultura como un derecho social y político del pueblo venezolano. De esta manera, pues, creó la misión Cultura, el Centro Nacional de Historia, el Centro Nacional de Fotografía y la Imprenta Nacional de la Cultura. Lo decía en aquel año 2004, no hay herramienta como la cultura para lograr esa recuperación de conciencia, resurrección, la profundización de quienes hemos sido, quienes somos y quienes podemos ser. En materia de salud, también se pueden contabilizar más de 500 centros de diagnóstico integral, CDI, más de 500 salas de rehabilitación integral, más de centros de alta tecnología, unidades ontológicas, la misión Sonrisa, que entregó más de 9.000 prótesis, la misión Milagros, que operó a más de 2.000 personas con problemas oftalmológicos, no sólo en Venezuela, sino en alianza con distintas naciones. Recordemos que también el acceso a la tecnología antes de la llegada del comandante Hugo Chávez, la inversión en ciencia, era prácticamente en cero. En el 2004, Chávez decretó el uso de sistemas operativos que le estipulaba la migración a sistemas de software libre. A partir del año 2009, el proyecto Canaime Educativo revolucionó las prácticas pedagógicas en las escuelas públicas del país suramericano. Recordemos que el objetivo de este proyecto era democratizar el acceso a las nuevas tecnologías y llevarlas al alcance de todos de manera gratuita. A esta hora continúa el comandante en jefe Nicolás Maduro y jefe de Estado rindiendo este homenaje al líder de la revolución bolivariana a seis años de su siembra desde el cuartel de la montaña. Se encuentran presentes también parte del alto mando militar familiares del líder de la revolución bolivariana la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez, la primera combatiente Cilia Flores, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello Rondón, entre otras autoridades y amigos del líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez. Delsi Rodríguez, Continúan estos actos de conmemoración recordemos que también han llegado el pueblo venezolano los milicianos la juventud del partido socialista unido de Venezuela los atletas deportistas integrantes de las misiones y grandes misiones y todo el pueblo en general agradecerle por tanta lucha incansable que tuvo el líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías. Recordemos que no solamente se hacen presentes en este acto simbólico sino también a través de las redes sociales ha sido tendencia este día importante para Venezuela y América Latina. Hace pocos momentos de este día martes 5 de marzo el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro escribió a través de su cuenta en Twitter comandante Chávez han transcurrido seis años de tu siembra y aún duele como ayer tu partida gracias a tus enseñanzas y a tu ejemplo hoy continuamos en lucha permanente contra los enemigos que intentaron apagar tu voz por tantas veces vivirás por siempre en cada victoria así lo reseñó el presidente de la república Nicolás Maduro a través de las redes sociales ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte de la república